Mujeres de Fe es un programa producido por Guadalupe Radio y conducido por cinco mujeres talentosas desde Guadalajara, México, quienes cada día tienen para ti un consejo para que seas una mujer luchadora, esforzada y amorosa. Y aquí la pregunta es, ¿el adolescente, el joven, puede tener heridas? ¿Ya en tan corta edad puede estar ya herido? Y bueno, definitivamente la respuesta es sí, claro que sí, las heridas pueden surgir desde la infancia, todos lo sabemos. Pero bueno, antes que nada, quiero agradecer a todos ustedes que nos sintonizan a través de nuestras diferentes aplicaciones, sobre todo de la aplicación de Guadalupe Radio, y gracias a todos aquellos que nos ayudaron con el Radiotón. De no ser por ustedes, no podríamos seguir adelante. Ustedes saben que Guadalupe Radio depende por completo de sus donativos y les agradecemos infinitamente que puedan hacerlo. Nosotros hacemos esto por gusto, ahora sí que por amor a Dios y por amor a la camiseta, porque estamos convencidos que el radio tiene que tener este tipo de contenidos. Tenemos que llegar a más personas. Así que ayúdanos a multiplicarnos, gracias a todas estas plataformas como Roku TV, Apple TV, Google TV, Fire TV, todo el canal 6.1, KHTV, etcétera, etcétera. Les encargo que no se te olvide descargar la aplicación. Pero bueno, ya entrando en tema, ¿qué les voy a platicar el día de hoy? Les voy a platicar un poco sobre los adolescentes, sobre los jóvenes y cuáles son sus heridas. ¿Qué es lo que yo veo en consulta? Bueno, estamos viviendo una época, un 2021, bastante complicado. Ya de por sí venía complicada la época por todo el tema de los medios de comunicación, en donde nuestros jóvenes están expuestos, ¿a qué? A un exceso de información. Y cuando digo exceso de información es porque ellos pueden acceder a todo, absolutamente todo. Pero hay que cuestionarnos que si ese todo al que ellos acceden es bueno. Y como lo sabemos todos, esa información al que ellos acceden y que es toda, pues la gran mayoría no es buena para ellos. Entonces, el reto ahora está en enseñarlos a elegir. Pero desafortunadamente, en muchas ocasiones no estamos con ellos para poderlos ayudar a elegir aquello que deciden ver en los medios de comunicación, en las redes sociales, en internet. Pero sí podemos hacer mucho que hoy te voy a ir dando los tips, sobre todo en el último bloque del programa. Te voy a dar algunos tips para, pues, cómo ayudar a tu adolescente, sobre todo si lo ves, que está teniendo algunas heridas, que está batallando en alguno de sus campos. Yo básicamente te puedo compartir cuatro campos principales, aunque son muchos, en los que ellos están batallando, que están, pues sí, como lo dice la palabra tal cual, ¿no? Teniendo una lucha. De por sí sabemos que el adolescente, propio de la adolescencia, es tener esta lucha, porque entro a una etapa diferente de mi vida y empiezo a tener esta lucha. Los padres de familia tendemos a no comprender esta situación, a que simplemente pensamos que es un adolescente o aborrecente, o es el puberto o prepuberto, que en muchas ocasiones incluso nos referimos a él con cierta burla o despectivo, de que está muy chavo, está muy puberto, etcétera, etcétera. Pero yo te invito a que hagas un alto, a que empieces a observar a tu joven y a tu adolescente a través de la mirada que te voy a compartir el día de hoy y a través de estos campos de batalla que seguramente tú y yo los vivimos de forma distinta. Y estos cuatro campos de batalla en los que yo lo, digamos, lo divido y creo que básicamente ellos se mueven, primero son emocionales. Te voy a explicar por qué. Segundo, hay un gran campo de batalla que tiene que ver con las adicciones, es decir, con el alcohol, con las drogas, con la pornografía y con la adicción también a todo lo que tiene que ver con tecnología, juegos de video, etcétera, y también internet, etcétera. El tercer campo de batalla al que se están enfrentando es el que tiene que ver con la sexualidad. Es decir, ellos además de que empiezan a vivir una etapa en donde tienen muchísimos cambios físicos, tienen muchísimos cambios en su organismo, también se están enfrentando a un mundo que les enseña un tipo de sexualidad en el que nosotros como adultos sabemos que no les va a venir bien si compran todo lo que se les vende. ¿A qué me refiero? En un mundo en donde el sexo es gratis y no se concibe como sexualidad, sino en donde el sexo es gratis y en un mundo en donde el sexo prácticamente no tiene valor. Entonces sumémoslo a alguien que está cambiando también físicamente y se le está vendiendo todo esto, imagínense el campo de batalla. Pero voy a hablar de esto un poquito más adelante. Y por último, otro campo de batalla que también me gusta incluir y pensar mucho en él porque creo que los adolescentes y jóvenes verdaderamente batallan en él y por ende hay mucha discusión con respecto a este campo de batalla es el materialismo. Este mundo en el que vivimos en el que se nos dice que vales por lo que tienes, vales por lo que traes puesto, vales por cómo te ves. Esto a nosotros de pronto nos puede resultar que nuestro adolescente anda medio perdido o que nuestro joven no sabe lo que quiere, pero tenemos que empezarlo a observar desde esta mirada de la generosidad en donde están en un mundo que así les tocó vivir. Probablemente a ti y a mí nos tocó diferente. Es decir, probablemente en nuestro mundo y además todo se relaciona con los medios de comunicación. Porque nosotros, por lo menos en mi caso, cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, no había tanto acceso a tantas cosas. Incluso, por ejemplo, si tú ibas al supermercado, a lo mejor encontrabas dos, tres, cuatro, cinco o diez cereales. Hoy entras al supermercado y vas a encontrar cien cereales diferentes. Esto hace que vivamos con una sensación de que me falta, me falta, porque es mucho lo que se ofrece. ¿Ok? Entonces, los campos de batalla a los que se están enfrentando nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, son muchos y son muy amplios. Yo aquí en consulta me topo muchísimo con muchachitas y jóvenes también que sufren de verdad. ¿Por qué? Porque no se sienten suficiente para la sociedad en la que viven. Porque se sienten poca cosa para la sociedad en la que viven. Y yo te pregunto, ¿has observado esto en tus jóvenes? ¿Has observado esto en tus adolescentes? ¿Y de qué manera lo has tratado? ¿De qué manera lo has enfrentado, abordado? ¿Tienes comunicación con ellos? Porque mira, claro, este es mi trabajo. Pero yo cuando platico con ellos me doy cuenta que hay una verdadera falta de comunicación y de comprensión de parte de los padres de familia. Sin culparlos, ¿eh? Porque sé que probablemente tú no eres psicólogo ni te dedicas a esto y andas ocupado trabajando. Pero para eso estamos nosotros y para hacer este tipo de contenidos en donde te podamos ayudar y te podamos compartir qué es lo que vemos y qué es lo que sugerimos y las herramientas que te puedo dar para que puedas tener una vida mucho más tranquila con tu joven o con tu adolescente. Para continuar aprendiendo de este programa descarga nuestra aplicación de Guadalupe Radio sin costo, registra tus datos de manera sencilla y continúa creciendo con nuestros contenidos para ser una mujer de fe. en el país pero no hay ¡suscríbete!